Los problemas que ustedes tienen en sus barrios y sus veredas son los asuntos de los que se ocupa el Consejo de Medellín. De allí la importancia y trascendencia de esta corporación para el bienestar de los medellinenses. Acompañamos los habitantes de San Luis, Calle Bonita y Vaticano II en el barrio Alejandro de Chavarría y sus reclamaciones con el Metro de Medellín. Estos representantes de la comunidad tienen en común que son afectados por las obras del Metro en la construcción del tranvía de Ayacucho. Cada uno de ellos es una historia que, como se ha dicho, puede ser la de cualquiera de nosotros cuando una mega obra pase por nuestro vecindario. Ellos aseguran no están contra el desarrollo y sus beneficios, pero sí reclaman que la relación con este tipo de comunidades sea a otro precio y fundamentadas en la dignidad y en el respeto. El Metro con la dinamita y con su maquinaria causó una serie de daños estructurales en nuestras casas. Fuimos obligados a salir. Nosotros que somos ciudadanos privilegiados porque somos de los poquitos que tenemos casa propia, vivienda propia, que es un problema bastante grave en todo el país. Nosotros venimos siendo vulnerados en todos nuestros derechos y un derecho primordial como es el tener vivienda y vivienda digna, que por supuesto la teníamos. Dentro de las afectaciones que tenemos ha sido el desalojo, mejor dicho, el desplazamiento intraurbano. Nos sacaron con mentiras, provisionalmente por seis meses, cosa que llevamos ya más de un año. Nos dijeron no lleven todas las cosas, dejen cosas en sus casas, no lleven sino lo que necesitan. Y son tan atrevidos que hoy por hoy yo hice un derecho de petición en el cual la respuesta que obtuve es usted salió voluntariamente de la vivienda y no fue voluntariamente porque yo tengo una resolución de ellos de evacuación. Entonces, si una resolución no es una orden, no tienen por qué decir que salimos voluntariamente. Yo tenía un granero en San Luis, muy grande. Ese era el granero pues de casi de todo San Luis, pero así como me desplazaron a mí, desplazaron mucha gente. Muchos graneros fueron afectados, igual que el mío. Yo de eso, yo lo tuve más de 40 años. Yo levanté siete hijos con este negocio y además me desplazaron de mi casa, que es una casa grande. Mi negocio era al frente de mi casa y yo tenía ahí mi negocio. Y al final mi esposo quedó inhabilitado. Las obras dicen se metieron a sus casas. Lo que era su vecindario hoy está restringido y sobre todo no ven como las obras se acaben pronto para regresar a sus domicilios, por lo menos los que puedan hacerlo. Soy habitante del sector de San Luis hace 50 años. Toda mi familia ha vivido ahí. Mi familia fue desplazada por la obra del tranvía. Todos fuimos desintegrados, pero mi casa en este momento no está afectada ni por fisuras, ni por grietas, ni por movimientos. El Dagret dice que mi vida corre riesgo. En ningún momento los ingenieros fueron a visitar la casa y no tienen ningún problema. Entonces, ¿por qué tengo orden de desalojo y por qué me están pidiendo que desaloje mi casa? Si la obra ya está en funcionamiento, si ya no hay movimiento de obra en este sector y mi casa está ahí, ¿por qué la tengo que desalojar? ¿Por qué me tengo que ir de mi casa si está en perfectas condiciones? Pues esas voces y denuncias originaron un debate donde se le pide a los funcionarios del Metro de Medellín que expliquen cuál ha sido, en medio de todas las anomalías, las respuestas a estos vecinos de Buenos Aires. Es un tranvía con costos también muy altos para la ciudad en dineros y en lucro cesante. Las intervenciones efectivamente se desarrolló un efecto dominó sobre las viviendas porque se compraron unas viviendas por el trazado, para poder pasar el trazado. Pero al comprar las viviendas y mover las viviendas del trazado, las viviendas hicieron un efecto dominó estructural sobre las demás y eso produjo pues lo que hoy nosotros tenemos, digamos, como los puntos más neurálgicos que es la afectación de casi 100 familias. Las viviendas que hoy tienen problemas, asegura la funcionaria, no tienen daños estructurales. Son asuntos que se pueden solucionar y que hay voluntad por medio de la mesa de trabajo para hacer eso. Si se encuentra justificada la reclamación, asegura. Las viviendas de 100 metros, en estado 3, con buen servicio de transporte, con escuelas, con vías, con colegios. Estamos hablando de una comuna a menos de 10 minutos del centro de Medellín. ¿Usted sabe lo que podía comprar un habitante de Alejandro con 68 millones de pesos en la ciudad de Medellín, doctor Guerra? Las bancadas que llevaron la vocería en el Consejo piden que se actúe en derecho y con responsabilidad social. Que creó una comisión solamente para hacerle seguimiento al tema de la demanda y al tema del detrimento. A IDOM y a ICC, que son los grandes responsables. Esos son los grandes responsables. Esas dos empresas. Seguimiento a esa demanda, habla claramente usted de las dificultades que se pueden generar en el proceso. Yo entiendo que por la reserva no le vamos a contar aquí a IDOM y a ICC cuál va a ser la estrategia jurídica. Pero las deficiencias de los diseños fueron tan evidentes que se hicieron rediseños de los rediseños. Aquí tiene que estar, y seguro que lo vamos a citar, tiene que estar infraestructura, tiene que estar movilidad. Tienen que asegurar en el plan de desarrollo el tema de las par viales que necesitamos allá en la 47 y sobre la 50. Tiene que estar medio ambiente. De esta forma, las causas y las razones de las comunidades se unen a la Corporación Consejo de Medellín para decir otra vez que el poder es tuyo.